presentamos el panel solar policristalino talesan 270 vatios un módulo que cuenta con unas dimensiones de 1650 milímetros de largo 992 milímetros de ancho y 35 milímetros de grosor del perfil y un peso aproximado de 18 kilos este panel está formado por 60 células policristalinas dispuestas en seis columnas de 10 unidades cada una son células de gran rendimiento de 6 pulgadas de diagonal que ofrecen una excelente captación de energía en su construcción externa destaca su marco de aluminio anodizado de gran resistencia el cual se encarga de reducir la ondulación del panel frente a fuertes vientos y darle rigidez estructural requerida fabricado por la marca talesan compañía líder mundial que ha obtenido diversas certificaciones internacionales en la parte trasera del panel se encuentra la caja de conexiones donde se ubican tres diodos de derivación protegidos de manera estanca con certificación ip67 en la misma caja salen dos cables positivo y negativo ambos con terminales mc4 en sus extremos para facilitar la conexión de los paneles también podrá ver la etiqueta con todas las características técnicas que indican los valores que genera el panel solar talesan a pleno rendimiento con la lista de características podemos comprobar lo siguiente el modelo del panel es tp 660 p 270 su máxima potencia son 270 vatios tiene una tolerancia del más 3% cuenta con un voltaje en circuito abierto de 38,5 voltios su intensidad máxima en cortocircuito son 9,09 amperios su voltaje en circuito cerrado es de 31,3 su intensidad máxima es de 8,63 amperios a máxima potencia se trata de un panel que pertenece al grupo de conexión a red es decir sólo podrá usarse en instalaciones aisladas con el uso de un regulador mppt el panel solar talesan ofrece un rendimiento excepcional y gracias a sus células fabricadas en silicio policristalino es capaz de captar una máxima radiación solar este panel tiene una garantía de 25 años asegurando un 80% de su producción nominal si tiene interés en el panel solar de 270 vatios o en cualquiera de nuestros productos no duden ponerse en contacto con nosotros en autosolar estaremos encantados de atenderle